Esto fue porque hace un año yo ingresé para usted como directora general de contenidos, diagramación. El diario para usted vuelve a ser lo que se creó, un diario para la comuna, para la unión, para todas las entidades, todas las escuelas. Como yo soy profesora de acá, de emprendedorismo productivo y desarrollo local, y en este tiempo también como directora he cultivado una amistad con la dueña del Para Usted, a mí se me ocurrió hacer una especie de archivo histórico del Para Usted, junto con las maquinarias que su padre tenía desde 1935. Entonces, qué mejor unir esas maquinarias, que es para Elisa Álvarez, una herencia afectiva muy fuerte, con el aprendizaje de los chicos. Que en realidad eso tendríamos que hacer todos los de nuestra generación, unir las generaciones para un bien común de la comuna. El Para Usted, en esta etapa, profundiza la educación, la unión, la difusión e información de la capacidad, porque todos tenemos derecho a estudiar, a trabajar y a capacitarnos. Moreno tiene muchas escuelas técnicas, muchos centros de formación. Bueno, a la número uno le tocó poner en marcha el archivo histórico del diario Para Usted. Así que le agradezco a los directivos que hayan aceptado esta propuesta, desde Elisa Álvarez como propietaria y administrativa, y administradora, perdón, y yo como directora, y el colegio como yo como docente. Cabe remarcar por último que esto no sean todas las escuelas técnicas. Aquel que haya pasado por una, muchas veces las pasantías o los aprendizajes que realizaban algún tipo de fábrica, a veces no se deban relativamente cerca en los conocimientos de lo que pasaba en su distrito, en su barrio. Esto es muy cercano a lo que sucede con los jóvenes y lo que viene sucediendo con sus parientes. Bueno, sí, sí. Yo tengo 56 años de morenense, y mi padre leía el Para Usted en familia. Entonces, el Para Usted difundía lo social, lo cultural, lo educacional, los remates. ¿Quién no compró una cama en los remates, una canilla, una ventana, una puerta para su casa? Bueno, esta es hora de que desde el Para Usted y de las instituciones y de los colegios se vuelva a hacer esta misma práctica de sociedad. Para eso, el Para Usted en esta etapa vuelve a ser lo que era y por lo que Álvarez Penda, el padre de Elisa Álvarez, lo creó.